muy buenas consoleros consoleras peceros y peceras bienvenidos a dolmen y diréis qué coño es esto no pues me ha sorprendido este título porque es una mezcla de the space con dark soul vale y rpg está en key stark es un juego que se está desarrollando en brasil vale yo cuando lo he visto está ya casi financiado está ya al 96% por ahí vale falta nada e incluso si pagáis un dólar salen los créditos del juego cosa que está muy bien coño ya sale los créditos de un juego tu nombre especial gracias creo que era lo siguiente pues ya son 10 dólares y creo que tengo una copia el juego vale bueno pues esto no tiene set ni nada y una demo que han puesto aquí tal cual nosotros pues vamos a probarlo el principio el juego está en inglés no sé yo si cuando salga a la venta será en español contexto porque yo espero que sí porque aquí pues están hablando mucho yo voy a quitar la intro esa porque la verdad es que no me interesa no me interesa la intro ahí un poco por luego visto no no me interesa para nada nosotros no interesa jugar y a ver como veis pues hostia estéticamente no eso que enigma de batman está ahí como lo veis estéticamente dice hostia esto es como el de aspecto y no el tío con la armadura el machete no y ya está y aquí estamos como veis pues empieza a citar cual gracias como veis pues empieza a citar cual vale esto pues me imagino dispara con tu pistola vale cambio aquí cosa que no sé qué son exactamente esta cruzeta no sé qué es me cubro y equipo pego no pam 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 ah vale igual que da sol pues tiene los dos ataques con los dos gatillos y que hago yo siempre apunta lo dispara con los dos y tal cual munición para ser que infinita me imagino que haya un botón de rodar también esto parece que es un tipo de protección o algo hostia no ya se está curando no quiero que te cure y creo que nada más el menú como veis por una mezcla una mezcla bastante similar a lo que Dark Souls no con Dead Space bastante esperemos de los bichos que salen y a las veces que morimos no sé yo hasta hasta qué punto por esto mira ahí ya tenemos un bicho ya una daña chunda nada más para hacer la primera daña chula nunca la hemos ganado creo que me ha dado materiales o no sé muy bien pero bueno puedo correr sí como Dark Souls damos el estilo y corre ya lo que me pregunto es si habrá para añadirla yo creo que si habrá puntero o algo no sé aquí se ve que no está explicando el tutorial o algo pero vamos que a mí el tutorial como que me da igual un poco debe decir que estoy contento mira a ver igual que Dark Souls debe decir que estoy contento con que se haga voy a barrar resistencia baja que a ver a ver que pegamos debe decir que estoy contento de que el espíritu Dark Souls no haya revivido en esto lo que no sé si debería hablar un poco más fuerte debo decir que estoy contento no de hostia escucho una araña por ahí eh que estoy contento de que haya tan un fandom tan grande y sano con Dark Souls y de Deathspace porque Deathspace ya sabéis que está sumamente abandonado una lástima de saga y que ya saque esos juegos tan reguleros no que tampoco destaque por lo menos para mi gusto para mi gusto ¿este quién es? ¿qué es esto? entonces ve que hay algo de materiales para guardar y que está muy chulo lo que es la fusión de ambos juegos no tiene setting ni nada para configuración para configurar mi PC pero bueno yo espero que esté traducido espero eh y como veis por nada aquí estamos tendréis que estar aquí en la descripción del vídeo y demás ¿vale? para que si queréis participar por un euro bueno por menos de un euro yo creo que merece la pena esto es comienzo cuando yo he entrado eh han salido todavía los vistos y todas eh y yo me he caído ya viene por ahí ya viene por ahí ya viene por ahí ya viene por ahí que viene loco ya viene por ahí pero es que me siguen ¿sabes? me siguen hasta aquí o no? en serio a ver no venían corriendo detrás eh ya están quedadizas eh pero corriendo que venían eh corriendo a joder eh yo debería estar estudiando y estoy aquí jugando pero bueno creo que los bichos reviven se quedan los cuerpos ahí y al tiempo vuelven a nacer y están cabreados eh esa es la deducción que yo sacaba con lo que hemos visto ahora mismo hostia es que salto que pegue esto es que lo sabía digo van a estar detrás seguro eh yo voy pegando sin resistencia y todo pero es que viene hostia que viene alguien más no sé dónde está eh yo he escuchado un guay que me he cagado todo eh hasta nunca pues espérate Miguel que hay un montón de cosas chungas eh ya he muerto ya eh digo estos son huevos son algo eh pues ya está ya he muerto yo creo que debería ser más épico cuando morimos que ponga está muerto pero un poco más tétrico aquí por lo menos tenemos bueno la hoguera que básicamente lo que es un robot no quiero jugarme la... ya viene la araña allá arriba eh yo además que he escupido algo raro yo me están haciendo cosas raras y todas eh a mí me han hecho unos chiquitazos más raros a ver si no nos matan de nuevo no puedo curarme o algo hostia he perdido mis cosas de curarme y todo tenía cosas ahí abajo hostia ¿te quién es? este no estaba antes eh ya se ha quedado como toptado este no estaba antes eh puede ser que sea mi versión mala de yo morir pues puede ser o no sé corre por la gloria otra vez muerto tío otra vez muerto madre mía corre por la gloria de tu madre ya está muerto otra vez eso hay que disparar de lejos eh a los chiquitazos esos bueno pero ya está esto es darzaul espacial desde luego no está vamos está curioso como está eso y todo que no y de tu hostia pero esto es mumangi no está chulo vamos ya vienen las arañas ahí por culera mira como suben ¿sabes? están ahí sedientas de amor hostia yo voy para adelante a coger mis cosas por lo menos ¿sabes? 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 yo no sé si me siguen todavía se han ido ¿no? pero yo coger mis cosas pero no tengo para curarme ¿sabes? yo no sé si el robot viene para acá pues sí que viene ¿sabes? tío de puta sí que viene ¿sabes? ¿sabes? hostia y un bicho nuevo y yo subo y andando normal ¿sabes? otra muerte veo una bomba una bomba veo una bola ahí fétil asquerosa ¿no? ¿qué clase de huevo alienígena es este? yo es que claro yo como me crié con la película de Alien ¿no? pues yo cuando veo un capullo de una forma muy desagradable y hace que tengo que matarlo antes de que nazca pero aquí lo contrario aquí no no lo mates déjalo vivir déjalo vivir porque te saca en toda la boca eso es lo que ha pasado ¿eh? y al final pues te matan y pasan esto aquí una estos creo que son de estos de muerte pero ¿eh? pensaba que deja la gente o algo seguramente el robot vendrá detrás me imagino ahora no viene nadie el perro se ha muerto y todo no, no se ha despertado el hijo puto está durmiendo y ha dicho ¿qué pasa aquí? hostia esto es duro el bicho el bicho de huetoja que me mate mientras el bicho me está atacando por detrás tío de puta ¿no? el bicho es el que es jefe me imagino del nivel ¿o qué? me va a llamatar el bicho ahora que yo empiece aquí me mate vamos me va a que te mueva porque te van a matar pero pero rápido ¿eh? ya está nada más empezaba morimos muy bien la intro muy bien todo pero yo nada más que empiezo ya el bicho ahí y me mata vemos un poquito como va esto ¿no? quizás debe que haya bajado el ascensor un vez lo ha activado ahora pero bueno lo vamos a activar ahora de luego lo vamos a activar ahora el ascensor la araña esa se van a quedar ahí con su puta madre yo creo que esto dice Carl pero tú la llama aquí ah no funciona supongo que al hacer esto por aquí pues bajaremos ya y demás aquí volvemos con el tonto ¡uh! ¿qué pasa? y gol lagazo aquí volvemos con el tonto este ahí buena ahí buena campeón aquí lo que no sé es como me dan pociones les doy una vez al botón y no pasa absolutamente nada ¿eh? habrá un jefe gordo que venga o algo tiene esto música de inquietante ¿sabes? ooooh muerto muerto menos mal que lo he matado rápido bueno rápido me ha dejado bastante tocado pero bueno lo he matado ¿no? espérate que escucho más robor y cosas me vaya a venir decía que están pegando y todas aquí está aquí está Charlie Broca porque me creía que había ¿sabes qué pasa? me creía que había una habitación y me he ido corriendo y nada era el puto don había dos putos robos llevados qué barbaridad bueno vamos a intentar una vez más vamos a intentar una vez más y veremos qué pasa esta vez voy un poquillo malo loco si entreté me mucho por el camino ahí bien tú ya quítame vida y demás para llegar con menos vida todavía es lo que voy a hacer básicamente tratar de esquivarlo a todos los seres vivientes lo que pasa es que luego hay que abrir puerta y todo tío es el problema qué más rollo ¿no? uff esto esquivar está complicado esquivar está difícil hombre este está aquí la puerta abierta además pero lo otro ya lo otro ya está difícil ya coño abreme la puta puerta coño hostia ¿de quién es? el perro y todo ahí abajo que había yo la vie santa purísima no hay bicho ya por ahí abajo hostia puta bueno yo lo voy dejando ya porque ya llevo mucho tiempo pero tipo android bueno yo no sé si habrá gente que se haya pasado esto supongo que se habrá pasado la demo el juego está chulo pero yo espero que salga en español en fin pues esto ha sido todo yugulines me despido ya y hasta la próxima bueno yugulines pues me despido apoyar este juego fuertemente y hasta la próxima yugulines yugulines Gracias.